Hola, soy Freddy Krueger Y te voy a cortar los huevos Sábado 2 de noviembre Halloween Retro Una noche llena de los fantasmas del recuerdo Para que no pares de bailar Tobe DJ DJ Carlos Rojas DJ Chino Y la animación de Mr. Jao Sábado 2 de noviembre Halloween Retro Salas de Córdoba Jamás te librarás de mí Jamás Jamás te librarás de mí Gracias por ver el video.